¿Qué me puede dar perdón? Escuchen pues. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Sino de Jesús la sangre Cantaré junto a sus pies Solo de Jesús la sangre El cordero digno es Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Sino de Jesús la sangre Amén Amén Dios te bendiga Dios te bendiga